...el apoyo del padre, apoyo de la abuela que estaba ahí, así que le mandamos un saludo muy muy grande y gracias por apoyar a su nieta y a su hija en este hermoso deporte que es el patín, realmente, le doy con mucho conocimiento. Vamos ya mismo, los invitamos a todos nuestros televidentes, imaginariamente nos comunicamos, ¿con quién? General Arenales, le damos a la Mirta Legrán o a Susana Jiménez, no, Marina Brice, hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás amiga? Buen día chicos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué preferís? ¿Mirta Legrán o Marina Brice o alguna otra? Te diría que con grande, ¿no? Prefiero a mí, me prefiero a mí. Marina, estás ahí bajo la sombra, un arbolado hermoso, se ven las hojas de otoño del fondo y realmente un día muy lindo también tenemos allí en general Arenales. Tal cual, por suerte la temperatura si bien ha descendido notoriamente, está bastante cálido, está reconfortante, así que viviendo esta hermosa jornada. Bueno, el domingo, ¿te trajo algo desde Teodelina para Arenales o se mantuvo tranquilo? Porque acá... No, no aparece nada de aquel sector, cuando llegan a Teodelina sabía que se traban y no pasa para el otro. No pasa, hay una muralla de la laguna natural, Marina. Bueno, Marina, contanos, contanos cómo estuviste el fin de semana, qué actividad estuviste desarrollando, contanos a toda la audiencia, cómo estuvo allí el norte de la provincia de Buenos Aires. Bien, hablando particularmente, hoy nos encontramos con el director de seguridad, el señor Benícanor Espinoza, para hablar un poco acerca de la situación de nuestro distrito, hablando específicamente de la cantidad de cámaras que se tienen funcionando en nuestro distrito, son aproximadamente 100 que están colocadas todas en diferentes puntos estratégicos del distrito de General Arenales, y una inversión que se está esperando que llegue desde provincia para poder adquirir 25 cámaras más, que son lectoras de patentes. Este es un proyecto que se presentó también por parte de lo que es el Frente de Todos, como un consejo hacia una nueva implementación que se podía hacer en nuestro distrito en cuanto a la seguridad. Se avanzó con eso también por parte de lo que era el Ejecutivo de manera anterior, ya tratando de instar esta licitación que ya se pudo concretar, y que van a estar próximos a colocarse en todo el distrito, y que uno de los objetivos que tienen son estas cámaras lectoras de patentes, que va a venir en una primera instancia en una prueba piloto, para poder ver si la cantidad de internet que tenemos en nuestra zona les permite hacer la capacidad de manejo de datos que se necesita para estas cámaras específicas. Así que bueno, primero esa prueba piloto y después verán cuánto se tendrá que ajustar en la parte de la triple W para ver cómo funcionan de manera correcta e ideal en el distrito de General Arenales. Que uno de los objetivos principales por los cuales se están colocando es la cantidad de coraños que empiezan a recorrer estas zonas de las afueras, como quien dice, y a veces sirven como blanco fácil para perpetrar distintos tipos de delitos, como robos, como usurpaciones, o bueno, delitos menores también, o delitos más grandes que hemos tenido lamentablemente en los últimos años en el distrito de General Arenales. Así que próximos a que se estén colocando estas 25 unidades de videovigilancia con lectoras de patentes. O sea que Marina, hablando sobre lectora de patentes también, es muy bueno que todavía la justicia no lo permite, es el reconocimiento facial. Todas las cámaras de seguridad que están puestas en la República Argentina pueden reconocer la cara de las personas y además individualizarla. Falta el fallo de la justicia, ¿no? Que eso sería tan importante porque muchos salieron abogados diciendo no, pero ¿qué me va a decir que yo estoy en tal lado? Pero si vos no hiciste nada malo, me parece que fuiste a un lugar para trabajar o para divertirte, no hiciste nada malo, que te identifiquen, me parece algo que puede ser normal y yo creo que trabajaría mucho más lo que es la justicia y la policía federal con respecto a este tema que quedó que en su momento se iba a autorizar, pero van pasando los días, fueron pasando los días y esto quedó en la nada, Marina. Exactamente. Bueno, sabemos que de todas formas se está avanzando bastante en materia de seguridad en el distrito de General Arenales. De todas maneras no somos reconocidos en el orquest bonaerense como uno de los distritos más peligrosos, de hecho estamos dentro de los niveles más bajos de inseguridad e inclusive los tipos de delitos que se generan en esta zona, siendo también colinantes por ahí con Santa Fe y con otras localidades que han sido en los últimos años un poco con mayor injerencia de hechos delictivos o de violencia, como que no termina de llegar acá a General Arenales, así que bueno, por ahora mantenemos con una vida bastante apaciguable y esperando que se mantenga así, de a poquitito se van tomando medidas de resguardo que dejan de ser libres como lo éramos en alguna época, pero bueno, está demorando en llegar. Marina, también recuerdo una de las tantas veces que hablamos y pasamos una nota, recién hablamos de una estafa virtual aquí en nuestra ciudad a través de la línea de WhatsApp, recuerdo esa charla que tuvieron con los jubilados, contanos qué dejó el post de esa charla con los distintos jubilados y personas mayores que se realizaron allá. Se siguen realizando estas charlas, de hecho mañana tenemos una acá en General Arenales y hoy se va a realizar, como hemos tenido en la sección, estas charlas que bueno, que son en realidad una repetición a unas primeras charlas que ya se realizaron pero que a posterior volvieron a existir distintas olas de llamadas telefónicas con esta modalidad, así que tuvieron que reanudar la apuesta y volver a hablar con cada uno de los vecinos y las vecinas, no solamente de la tercera edad, sino cualquier persona que para mí debería ser obligatorio para todos en este momento porque acá se está preguntando más y se está volviendo a hacer estas charlas porque hace falta echar un poco de más información, además como que se van capacitando cada vez más y van siendo más vivarachos, si se dice alguna cosa. Sí, sí, se van capacitando, tiene un... ¿Cuál es la información que es? Sí, es más, recién decía que ya están llamando a las personas por línea, por lo que tiene que ver las elecciones, yo le digo a las personas mayores, ustedes cuelguen, llamamos, ustedes cuelguen, listo, no contesten a nadie y seguramente decía, hacía referencia anteriormente, con respecto a que van a empezar todas las primarias, los partidos políticos, tiene que tener muy en cuenta algo, que las personas solamente reciban el mensaje y no les den la opción de un 1, un 2, un 3, cómo fue la tarea, que no les den opciones, van a tener que trabajar sobre ese tema porque si no le abren más caminos a esta estafa, Marina, no sé qué pensás vos. Exactamente, coincido plenamente. Así que, bueno Marina, ¿qué tenés para contarnos lo que va a ser el desarrollo de este día y lo que se viene de aquí al día viernes? Vamos a estar en contacto con la Municipalidad de Leandro de Nealén por estas 127 casas que se están visitando para poder entregar, como estas viviendas sociales, así que vamos a estar en contacto con la Secretaría de Obra Pública y Desarrollo Social también para que nos puedan contar un poquito de cómo es el acceso a estas viviendas en el distrito de Alem. Bueno Marina, mándale un saludo a todos los amigos fierreros que tengo allá en Alem, toda esa zona que son fierreros y nos ven diariamente. Así que Marina, muchísimas gracias, que disfruté este hermoso día en Arenales. Muchas gracias, igualmente para ustedes, chicos. Marina Brice con nosotros, con toda la nueva información. Nosotros seguimos con más, más notas y ahora aquí deberíamos...